2019, un año de renuncias, nuevos gabinetes, cuestiones de confianza, disolución del Congreso, entre otros sucesos, mantuvieron en vilo al país. Este año empezó con un antecedente, la destitución de los fiscales del equipo especial Abayato en la víspera de Año Nuevo. ¿Lo recuerdan? Atentos, porque en los siguientes minutos repasaremos los sucesos que marcaron el año político del Perú. Tras este hecho, el entonces fiscal de la nación, Pedro Chavarri, se retracta y anuncia su renuncia. Además, se vivió el éxodo en fuerza popular. Salaverri y otros cinco congresistas renunciaron a la bancada. Eso significó un duro golpe para el Partido Naranja. Después de casi tres meses de vidas y vueltas, finalmente se firmó el Acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht, permitiendo así recibir información y documentos claves para las investigaciones. Durante este mes, César Villanueva renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros y entra al Gabinete del Solar. Por otro lado, se realizó una diligencia de allanamiento a Jaime Yoshiyama por el caso Odebrecht. Se le encontró un arma de fuego y fue detenido. Agentes de la Diviag llegan a casa de Alan García para su detención preliminar. García pide permiso para hablar con su abogado. Se incorpora, coloca la mano derecha en el pecho y se dirige a su habitación. El expresidente Alan García se quitó la vida un 17 de abril. Por otro lado, PPK fue detenido de manera preliminar y luego enviado a cumplir arresto domiciliario por su delicado estado de salud. El mes termina con Salvador del Solar solicitando la primera cuestión de confianza para priorizar a las reformas políticas en mejora del sistema y la lucha contra la corrupción. Dictan prisión preventiva a Susana Villarán y a su gerente de campaña, José Miguel Castro, por los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas del NO. Se evitó la disolución del Congreso tras aprobarse la segunda cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar acerca de los proyectos de ley sobre la reforma política. Con excepción de Valentín Paniagua, todos los expresidentes que nos han gobernado en las últimas tres décadas han tenido o tienen graves cuestionamientos con la justicia. Vizcarra toma una decisión. De adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Esta resolución se dio ante la desnaturalización de las iniciativas de reforma política que envió al Parlamento, como la de inmunidad parlamentaria. Las reglas de juego que hay están quebradas e infiltradas de corrupción. Lejos del territorio peruano, Toledo era arrestado en California por el presunto pago de coimas por más de 20 millones de dólares que recibió de parte de la empresa Odebrecht. Las posturas a favor y en contra del adelanto de elecciones no se hicieron esperar. En medio del debate salió a la luz un audio de Vizcarra sobre el encuentro con siete presidentes regionales para abordar el futuro de Tía María. Según el presidente, dicho audio buscaba distraerle su propuesta de adelanto de elecciones. Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para solicitar nuevamente una cuestión de confianza. Esta vez, para presentar un proyecto de ley que modifique el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, antes de su denegación fáctica, en palabras del presidente, el Congreso fue disuelto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Horas más tarde, Mercedes Araoz juramentaba como presidenta encargada. Sí, juro. Araoz renunció a la vicepresidencia. Un nuevo gabinete se formó, encabezado esta vez por Vicente Ceballos. El post-cierre del Parlamento dejó manifestaciones de todo tipo y a un grupo de congresistas en estado de negación. Se anuló la prisión preventiva a Keiko Fujimori. El TC declaró fundado el habeas corpus a favor de la liberación de Keiko, pese a las nuevas investigaciones que revelaron que empresarios del Grupo Gloria y Credit Corp hicieron aportes a la campaña presidencial de Fujimori en el 2011. Por otro lado, César Villanueva fue internado en el penal Castro Castro por el caso Odebrecht. En una investigación, Jorge Barata dijo que Villanueva recibió 60 mil dólares bajo el codinome Curriculum Vita. La ministra de Justicia causó polémica tras dar su opinión sobre un caso de feminicidio en el Agustín. Lamento fastidiarlo, pero en verdad hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. El terreno para las elecciones congresales 2020 se va preparando. Una carrera de última hora en la que muchos candidatos han sido excluidos por irregularidades en la declaración jurada de sus hojas de vida. Sin duda, el 2019 fue un año que marcó un antes y un después en la política peruana. ¿Qué personajes y qué sucesos serán los protagonistas del próximo año?